No tienes nombre, te sé llamar hombre No llames de madrugada pa' querer joderme Y luego me envuelves como siempre mientes Ya no soy la misma baby que tu cuerpo atiende Sin embargo entiendo que quieras conterlo Egoísta enfermo, para mí estás muerto No recuerdas que en mi pecho te acostabas mientras me contabas todo un cuento Y en mi lecho, por la espalda, me clavaste un puñal y eso no fue derecho Así que déjame demostrar que estoy en otra parte No me escribas, no me llames, porque yo no te voy a contestar Yo ya estoy en otro lugar, yo ya cambié los planes No me escribas, no me llames, porque yo no te voy a contestar Yo ya estoy en otro lugar, yo ya cambié los planes Ya no llores, que no te creo na' Volé otra parte y él sí sabe amarme Como tú no lo hiciste, y aunque intentes no lo podrás lograr Tú fuiste un cobarde, ahora ya es tarde No planees culparme Deja, 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 deja que pasen los años Que el karma se encuentre y que se cobre tu engaño Deja, deja, deja que pasen los años Que necesita tu pata, gasto distinto los años No me escribas, no me llames, porque yo no te voy a contestar Yo ya estoy en otro lugar, yo ya cambié los planes No me escribas, no me llames, porque yo no te voy a contestar Yo ya estoy en otro lugar, yo ya cambié los planes Deja, deja, deja que pasen los años Que el karma se encuentre y que se cobre tu engaño Tormentada Take back Anteporas Bien Señor Agregado Tienes Ob Tú Gracias por ver el video